qué tal compañeros muy buenos días en este boletín les comentamos que los bomberos de la estación de tres ríos realizaron una visita a las instalaciones del hospital psiquiátrico chacón paut la visita estuvo enfocada principalmente en la revisión del sistema fijo de protección contra incendios de las instalaciones y desde el hospital chacón paut nos trasladamos hasta monteverde donde los compañeros de la zona compartieron con los niños del centro de educación creativo y desde la bella zona de monteverde ahora nos vamos hasta la fortuna de san carlos porque vecinos y bomberos celebraron la llegada de la m 93 una de las más recientes y modernas unidades que adquirió la organización para brindar servicios de prevención y protección en la zona durante la semana anterior se llevó a cabo el simulacro regional en el mercado municipal de acosta en dicho movimiento se puso a prueba la capacidad de respuesta y acción de los bomberos durante la simulación de una emergencia les anunciamos que el próximo sábado 25 de agosto la academia nacional de bomberos estará impartiendo el primer curso de control de principio de incendios para personas sordas este es un esfuerzo más de la organización por convertirse en una institución más inclusiva el cuerpo de bomberos de costa rica como parte de su mensaje en materia de prevención y atención de incidentes ha venido a lo largo de los años trabajando el desarrollo actualización e innovación de estos procesos como parte de esto estaremos brindando un curso dirigido a la población sorda el cual será impartido en lesco este curso será sobre control de principios de incendios y será brindado en las instalaciones de la academia nacional de bomberos el próximo 25 de agosto nosotros estamos muy felices de estos cursos de prevención para personas sordas porque amamos lo que hacemos cuidamos lo que usted ama y a partir de hoy nos invitamos a visitar la sala temática de correos de costa rica en san jose allí podrán observar estampillas del cuerpo de bomberos de costa rica y más de 200 estampillas de diferentes cuerpos de bomberos del mundo el valor de la entrada será de 750 colones los cuales podrán ser canjeables por material filatélico la semana anterior el grupo ins le entregó un reconocimiento al cuerpo de bomberos por ser uno de los mejores lugares para trabajar en costa rica revisamos planos para garantizar la seguridad de las personas y la prevención de incendios porque somos bomberos y vamos por edificaciones más